¿Qué tal amigos de Game Over? El día de hoy reseñaremos la nueva unidad de estado sólido o SSD HyperX de Kingston, que lleva por nombre Savage. Mucha gente me ha preguntado por qué se llama SSD, y la respuesta nace de su significado, ya que es el acrónimo en inglés de Solid State Drive. Es un dispositivo de almacenamiento que utiliza una memoria flash en lugar de los discos giratorios mecánicos, que habitualmente utilizan los discos duros convencionales. Algunas de las ventajas de contar con una SSD es su resistencia, durabilidad, bajo consumo de energía, es silenciosa, el arranque es mucho más rápido, y tiene una mejorada y más rápida velocidad de escritura y lectura, hasta 10 veces más rápida que con los discos convencionales. A pesar de ser una unidad flash, el rendimiento de la SSD se mantendrá igual durante toda su vida útil, por lo que no reducirá su rendimiento conforme pase el tiempo. Y por si esto fuera poco, este tipo de unidades se encuentran listas para ser usadas con cualquier sistema operativo, siempre y cuando sean compatibles con unidades SATA estándar. HyperX se ha consolidado como la línea de productos insignia de Kingston, y Savage no es la excepción. La unidad SSD HyperX Savage de Kingston se encuentra alimentada por un controlador PISO, S10 de 4 núcleos y 8 canales. Alcanza una velocidad de 560 Mbps de lectura por 530 Mbps de escritura. Además, viene acompañado de un kit completo de instalación que incluye una carcasa USB 3.0 para transferir los datos desde unidades de 2.5 pulgadas, un adaptador para montar la unidad en una computadora de escritorio, el cable de datos SATA, un set de destornillador con diferentes puntas y el software de migración de datos de Kingston llamado Acronis. Es importante mencionar que esta SSD la pueden encontrar en cuatro versiones distintas de acuerdo a su capacidad, de 120, 240, 480 y 960 GB. Hoy Kingston nos ha permitido probar la versión de 240 GB, que me ha llamado poderosamente la atención, que consume apenas 1.4 W de lectura y 4.35 W de escritura, haciendo gala de sus 96 gramos de peso, teniendo una expectativa de vida de un millón de horas. Pero vamos por partes, y antes que nada, les enseñaré lo fácil que es instalar la SSD en una Notebook, en este caso en una Lenovo G475. Este equipo actualmente cuenta con un sistema operativo de 32 bits con Windows 7 Ultimate Service Pack 1, un procesador AMD E350 a 1.60 GHz y 4 GB de memoria RAM. Primero que nada, apaguen su equipo y desconectenla de la corriente eléctrica, retiren la pila y como medida de precaución, vuelvan a apretar el botón de encendido. Esto con la finalidad de descargar por completo el equipo, en caso de que pudiera quedar un poco de energía en nuestra laptop. Recuerden antes de abrir su equipo, hacerlo en una superficie adecuada, limpia y que no sea conductora de electricidad, así como liberarse de cualquier rastro de estática, ya que ésta pudiese dañar a nuestro equipo. Registre la ubicación de todos los tornillos y cables que debas desatornillar y desconectar. Para llegar hasta el disco duro de tu equipo, no siempre es fácil llegar a ellos o destapar tu computadora, por lo que si eres nuevo en esto o tienes alguna duda, no olvides consultar el manual de tu equipo. Siguiendo con las recomendaciones, en caso de que debas desmontar alguna tarjeta o circuito, no olvides tomarlos por los costados, de esta manera evitarás una descarga que pudiera afectarlos y trata de no tocar ningún otro componente, así como evita colocarlos sobre una superficie conductora de electricidad. En este caso nuestro notebook es fácilmente desarmable y el disco duro se encuentra a la mano. Identifica el lugar donde se encuentra la unidad de disco y con el destornillador retira los tornillos que mantienen fija la unidad. Ya sin los tornillos, lo único que debes de hacer es deslizarlo y solito saldrá de su ranura. Como podrás ver, el disco duro se encuentra atornillado por los costados, a la charola que lo une con la tarjeta madre. Debes desatornillarlo para posteriormente montar la SSD a la misma charola. Verás que la unidad se acopla perfectamente a la charola y a los agujeros de los tornillos, por lo que deberás de volver a atornillarlos. Coloca de nuevo la charola junto con la SSD en la ranura correspondiente al disco duro. Atornilla de nuevo la charola con los tornillos y cierra tu notebook. No olvides colocar todos los tornillos, componentes y finalmente la pila de tu equipo. Y conéctalo a la luz como precaución, ya que el siguiente proceso puede ser un poco tardado. Enciéndelo e ingresa a la setup de BIOS oprimiendo F2. En algunas ocasiones pudiese ser alguna otra, pero por lo general siempre será F2. Como podrás ver, nuestro equipo ya reconoce la unidad SSD de Kingston. Y aquí tendremos dos alternativas. Ya que Kingston provee un software que nos permitirá clonar nuestro disco duro anterior directamente a la unidad SSD. Lo que te permitirá quedarte con todos tus archivos, programas y por supuesto el sistema operativo tal y como lo tenías antes. Es muy importante que verifiques el tamaño que tenías ocupando de tu disco anterior, ya que si es mayor que el espacio de la SSD, no podrás clonarlo, ni tampoco tendrás la opción de elegir qué archivo sí o no copiar. En nuestro caso no incluía un CD con dicho software, pero sí un código para descargarlo. Sin embargo, y en este caso, hemos decidido reinstalar el sistema y programas de cero. Importante es hacer mención que aún al término del clonador de tu antiguo disco, podrás seguir usándolo como una unidad USB o disco extraíble. Una excelente noticia si deseas almacenar diversos archivos o no realizar la copia de la totalidad de archivos. Como comenté, nosotros hemos dejado nuestro disco intacto y hemos cargado de nuevo todos nuestros programas. Finalmente, realizamos una prueba de velocidad en el arranque de nuestro equipo, abriendo algunos programas y archivos para mostrar el rendimiento de nuestra unidad SSD. Llevamos varios días ya probando esa unidad de estado sólido y ha mejorado notablemente el rendimiento de nuestro equipo. Por tanto, ha quedado comprobado que las unidades SSD HyperX de Kingston llevan una amplia delantera sobre las unidades de disco duro convencionales, por su adaptabilidad, capacidad de procesamiento, velocidad y hasta estética. Motivo suficiente para recomendar ampliamente el uso de estas unidades de almacenamiento, las cuales pueden ser adquiridas en tiendas de conveniencia. Es importante mencionar que esta unidad SSD HyperX Savage de Kingston cuenta con una garantía de 3 años y soporte técnico gratuito. Para mayor información, soporte y datos técnicos, no dejes de visitar la página oficial de Kingston.